Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. El Señor me le bendiga a mis hermanos. Nuevamente el Señor nos concede otra oportunidad de estar aquí. Y vamos a dar comienzo a este servicio, vamos a buscar en el Salmo 47, vamos a dar inicio. El Salmo 47 dice así, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible. Rey grande sobre toda la tierra, Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a la gente debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, dice, Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre toda la gente, asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy ensalzado. Aleluya. Dios bendiga su palabra y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, nuevamente delante de ti, Señor Jesús, a la cual te bendecimos y te honramos, Señor. Señor, dándote gracia ante todas las cosas, Señor Jesús, Dios, porque tú eres el que las permite, Señor. Si no ha sido tu gracia para con nosotros, no podemos hacer nada, Señor. Padre Eterno, Señor Jesús, le estará aquí delante de ti, Señor Jesús, para dar comienzo a este servicio, en estas alabanzas. Padre Eterno, pensando en aquellos hermanos y hermanos que están del otro lugar, Señor Jesús, viéndonos a través de estas pantallas, Señor. Padre Eterno, Señor, muchos de ellos estarán necesitados, Señor Jesús. Muchos de ellos, Señor Jesús, tal vez con enfermedades o luchas o problemas, Señor. Pero tú conoces todas las cosas, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, te pedimos, Señor, que tú los visites en esta hora, Señor. Tú los fortalezcas, Señor, a cada uno, Señor. Padre Eterno, Señor, y que todos y cada uno podamos bendecir tu nombre, Señor. Cuando debemos de traer estas alabanzas, Señor, a las cuales, Dios, ensalza tu grande y precioso nombre, Señor Jesús. Porque para eso, Dios, tú nos creaste, Señor, para la alabanza de la gloria de tu magnificencia, Señor. Todos te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Ahora vamos a entonar unos coritos, batiendo nuestras manos. Yo presiento que algo grande está en camino, porque vemos que algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo desde el cielo, y hermano, en esta hora puede ser. Aleluya. Vamos a cantarlo con gozo para nuestro Señor y Salvador. Y yo presiento que algo grande está en camino, porque vemos que algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo desde el cielo, y hermano, en esta hora puede ser. Si el pueblo se humilla e inclama a Él, y del cielo en vez para mientras oras. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, en esta hora puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, en esta hora puede ser. Y yo presiento que algo grande está en camino, porque vemos que algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo desde el cielo, y hermano, en esta hora puede ser. Si el pueblo se humilla e inclama a Él, y del cielo en vez para mientras oras. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, en esta hora puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, en esta hora puede ser. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con Él. Me voy con Él, es porque me voy con Él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Es porque me voy con Él, me voy con Él. Me voy con Él, es porque me voy con Él. El nombre de Jesús es dulce. Nos trae paz y alegría. Cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo, porque Jesucristo ya me la quitó. Eche la tristeza afuera, porque para el cielo con Jesús me voy. El nombre de Jesús es dulce. Nos trae paz y alegría. Cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo, porque Jesucristo ya me la quitó. Eche la tristeza afuera, porque para el cielo con Jesús me voy. Amén, 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 amén. Amén, 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 resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salen, amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salen, amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salen, amén. Aleluya, glorioso nuestro Señor, bendito y alabado sea su nombre. Por eso es que alabemos con gozo eterno y ese grito del alma que siempre dirá un amén. Aleluya, el Señor sea para con todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar dándole nuevamente el paso a nuestro hermano que va a traer la palabra. Así que estemos atentos y estemos pendientes de la palabra de Dios que saldrá en esta hora. Que el Señor me les bendiga mis hermanos y hermanas. Aleluya. ¿Qué satisfacción tan grande en esta hora poder recrear nuestras almas en su palabra? Que ese espíritu que Él ha puesto en nuestros corazones, aquel día en que respondimos a ese llamado que Él ha hecho, a ese llamado de salvación, a ese llamado de amor, de gozo, de paz, de bondad que Él hizo a nuestras almas, está aún de pie. Aún estamos de pie y estamos disfrutando de todas esas maravillas que Él ha prometido para nosotros en este día. Así que Dios me les bendiga. Queridos amigos que me oyen, que me pueden ver, los que van a escuchar el audio también reciban bendiciones, los hermanos que ya están más que comprometidos. Porque una vida que no conozca a Cristo no está comprometido. Dios está haciéndole el llamado a aquella vida que no le conoce, que no lo tiene en su corazón, Él le está haciendo un llamado. Pero aquellos de los cuales ya hemos recibido ese llamado y estamos en las noticias de Él, y estamos en la brega, estamos en el trabajo, estamos en la lucha, Él viene a confortar nuestras armas y nos da aquella paz. Esa alma que Él ha podido limpiar, esa alma que Él ha podido transformar. Aquí estamos. Y esa es la grandeza de nuestro Dios grande y misericordioso para con cada uno de nosotros, hermano. En esta tarde reciban saludos de nuestro pastor, hermano Osvaldo Tona, siervo que siempre está muy pendiente de todos los acontecimientos que suceden y muy alerta de los que han de venir porque hay promesa que esto no se parará. Las grandes maravillas de Dios, lo sobrenatural, aquellas virtudes y aquellas promesas que están en la Biblia, es para ser cumplida hoy, y aquel que el cual Dios le ha dado como atalaya para vigilar, está en su oficio. Hermano, nosotros tenemos que estar en el oficio que Dios nos ha puesto. Por eso es que, hermano, desde que yo entendí que Él me ha dado a conocer cuál es mi posición, qué es lo que debo hacer, no puedo callar. No puedo expresar las grandes maravillas que Dios hace en mi entorno cada día, todos los días son nuevas las maravillas de mi Dios para conmigo y para con todos aquellos. ¿Y cómo he de callarme la boca? No puedo. Por eso es que somos bienaventurados, somos aquellos de los cuales el mundo no desprecia, pero tenemos una confianza de un Dios grande y misericordioso el cual le ha placido tener gracia y muy abundante gracia para con estos siervos. Así que le pedimos sus oraciones también por cada uno de los que nos estamos en estos labores de llevar la palabra aquí, allá y más allá a través de estos medios de comunicación, de estos aparatos, de esta tecnología y de aquellos que podamos orar por aquellos que están detrás de las cámaras que son los que hacen posible que estos aparatos se conecten unos con otros y de aquí se ha llevado allá y ha llevado a la red, a la red que es mundial y puede llegar a muchas partes del mundo y puede haber una palabra oportuna, especial, específica para una vida. aunque sea una vida que sea liberada en el nombre del Señor Jesucristo, esa es la mejor ganancia que puede tener un hijo que predica a su Dios. ¡Ja, ja! Esa es nuestra mejor ganancia. No que me vean, no que sepa que yo sé predicar muy bien porque mire, yo no sé hacer nada. Siempre les he dicho, yo espero por ese ángel administrador que me lleve de la mano y que él pueda poner en mis labios palabra oportuna para que un alma salga del lodo cenagoso por medio de la predicación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que puedan ver que servimos a un Dios grande y misericordioso, a un Dios que no tiene egoísmo, es lo que tenemos que presentar presentar al mundo aquellos que no conocen a Cristo presentarle que Él es grande y maravilloso y perdonador. Eso es. Y las escrituras están hechas para eso. Por eso es que yo los voy a invitar que busquemos en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19 Hebreos 10 19 le damos lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe purificándonos los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca esa es la escritura la carta de amor que nos ha dejado a nosotros por eso es que debemos compartirla por eso es que debemos hablar manifestar testificar lo que Dios ha hecho en nosotros no podemos simplemente ser unos simples oidores de la palabra o unos simples personas de ir a una iglesia no yo he hablado con muchos hermanos y en estos días hermanos coincidencia de las cosas de la vida que la gente pues esas son casualidades no coincidencias que Dios provoca para que tú expreses a través de tus labios lo que Dios está haciendo en ti ahora y es el gran dilema de muchas personas que se dice ser cristiano y no tienen de qué hablar no hay un testimonio por el cual ellos puedan decir Dios me ha dado esto no que te dé plata porque Dios no quiere eso que tú puedas testificar que Él te sanó que Él te libertó que Él te guardó de un peligro que Él está contigo delante de todas las cosas que te puedan ocurrir esa es la maravilla de nuestro Dios eso es lo que nosotros nosotros tenemos que hablar al leer esta lectura vemos que es como un reclamo ¿por qué? porque tenemos la libertad ¿de qué hermano? ¿de qué tienes tu libertad? ¿qué es lo que tú tienes? vamos a inclinar nuestros rostros para orar para que de mis labios no salga palabra torpe que pueda desviar a alguien no ese no es mi propósito mi propósito es que este ángel administrador guíe correctamente mis labios porque mi corazón a través de este medio de este espíritu santo el cual has prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo canalice todo correctamente porque él solamente él tiene el control de todo así que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios amado Jesús cuán agradecido estamos por estar en tus noticias y ver cómo se desenvuelve cada una de nuestras actividades cada uno de nuestros hechos señor son siendo conocidos de los que están en nuestro entorno y ellos puedan ver y glorificar a Dios por medio de la testificación de aquellas vidas que están queriendo hablar testificar glorificar engrandecer a este Dios grande y misericordioso el cual pagó el precio allá en la cruz del calvario y es único él es el cual él ha hecho todas las cosas y nosotros somos simplemente merecedores de sus ricas bendiciones ese es nuestro gran anhelo señor en esta hora luchar para poder estar de pie en fe en cada que nada nos mueva que podamos estar completamente ahí erigido en la palabra que tú has establecido que es para nuestra enseñanza y nuestra munición y que ella puede establecer cada paso que hemos de dar en este tiempo que nos queda de peregrinar en esta tierra padre ese es nuestro gran anhelo padre y que tú pongas palabra en boca de tu siervo padre quiero que tú seas señor hablando a este pueblo padre quiero que seas tú el que puedas confortar aquellas almas que no te conocen y puedan ver que nosotros queremos hacer alarde sí alarde de ese Dios grande misericordioso el cual me ha limpiado y quiere limpiar todo aquel que venga aquel que le confiese como su salvador él quiere entrar en su corazón que esas vidas que no lo conocen puedan entender que hay un Dios grande y misericordioso esa es la grandeza de este Dios al cual yo predico yo no predico un Dios mocho un Dios estatuario no yo predico un Dios vivo el cual ha hecho una obra perfecta en mi vida y la quiere hacer en todo aquel que pueda rendirse ante su presencia ese es el hecho hoy en día hoy presente es lo menester lo necesario para que él pueda obrar en nuestra vida rendirnos cada día más delante de él ese es nuestro norte y ahí queremos ir señor desplazarnos poco a poco con paso firme sabiendo que no podemos retroceder siempre siempre es nuestro caminar hacia adelante hasta llegar aquel día como tú lo hiciste allá a la cruz del calvario señor gracias te damos padre pues te lo pedimos todo en el glorioso nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén aleluya oh hermano yo estoy muy gozoso el saber hermano que cada uno tiene su lugar de congregarse pero cuan hermoso hermano es poder agarrar esos días que se llaman y que días de fiesta del mundo festivo porque se celebra alguna anécdota que ha sucedido en el país de hace años atrás se celebran y es un día de fiesta muchos lo toman para ir aquí más allá y gozar y disfrutar pues nosotros también hacemos lo mismo nos reunimos para gozarnos cuando se publica hemos de reunirnos tal día porque la gloria de Dios ha de manifestarse pues así ha sucedido porque lo hemos hablado lo hemos publicado lo hemos pronunciado con nuestros labios que la gloria de Dios tiene que ser manifestada cada día más cuando nos reunimos en momentos todos ahí en un sitio creemos es que baje la gloria de Dios que se manifieste el poder de él su poder sanador su poder libertador su poder guiador ese es no podemos hacer otra cosa no podemos hacer otra cosa y yo lo digo hermano porque ahí en esos momentos es en el cual Dios quiere decirte algo te quiere dar libertad de algo te quiero ofrecer un gozo que no lo vas a conseguir en ningún lado porque como leímos aquí él y solamente él nos ha dado entrada libre para ir al lugar santísimo a la chequina allá en lo profundo él marcó el camino como cuando allá en la cruz del calvario él pagó el precio por todas nuestras maldades y dice que aquel dedo del templo fue rajado de arriba abajo confirmando que él daba la entrada a sus sacerdotes a entrar ahí o sea a nosotros ya no era a unos sacerdotes sino a muchos les ha dado la entrada para entrar ahí comer maná poder disfrutar de esas bendiciones no podemos seguir hermano hablando de que un día mira Dios hizo allá si de los cincuenta usó a fulano usó a perencejo y este hizo aquello hizo lo otro si eso está muy bien ese fue su tiempo él vivió él gozó él disfrutó pero ¿y qué de nosotros hoy día? ¿cómo es que no ha de manifestarse la misma gloria que ellos vieron en aquellos tiempos? ¿por qué hermano? porque hoy está ya siendo llamado siendo predicado que este mensaje de esta última hora tiene que llevar la fe de los hijos a la fe de los padres allá en Pentecostés eso es el verdadero significado del mensaje de esta hora en este tiempo en esta hora final en la cual se están manifestando toda la gloria de Dios manifestándose también los dones manifestándose ese ministerio quíntuple ¿para qué? para bienestar del pueblo no para el bienestar de un hombre no eso es lo que ha producido lo que él pagó allá en la cruz del calvario lo que él pagó allá está siendo hoy manifestado en cada uno de aquellos que se rinden para él no que se rinda el pastor no es que se rinda a él al Dios grande y misericordioso a ese Dios que pagó ese precio no ayer no desde antes de la fundación del mundo oh hermano esto no podemos quedarnos de este lado simple y llanamente tranquilo yo soy evangélico ya tengo 40 años calentando la silla en la iglesia y yo diezmo y yo ofrendo y yo le lavo el carro al pastor y yo le compro la batería al pastor le compro los cauchos al pastor y le hago esto y le hago otro no 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 ¿por qué? porque dice que cuando nosotros entramos ahí es porque es un camino nuevo que él está revelando aquellos que se humillan aquellos que le buscan de corazón él le mostrará este camino nuevo excelente oh que que hasta cuando vamos a andar caminando por ese camino que ya está lleno de piedras y lleno de mortecinas por los lados no un camino nuevo ¿cuál es ese camino? es la revelación que él va a dar directamente a tu corazón pero no te va a dar una revelación para que tú te creas mejor que los demás no él te va a dar una revelación para que tú tengas misericordia y amor de todo aquel que se para enfrente tuyo esa es la gran diferencia Dios le cuesta conseguir a un hombre que se rinde delante de él y que él lo use y que se mantenga humilde ahí ahí con él le cuesta conseguir un hombre así porque el hombre cuando menos ve que Dios está manifestándose a través de él empieza a hincharse no aquí vemos que este camino nuevo vivo porque es un camino vivo ¿cómo lo abrió él? ¿cómo abrió él ese camino? por eso que te pregunto ¿qué tienes tú? ¿tienes ese camino nuevo? si yo ando por el camino nuevo y yo me quedé con la palabra y con el mensaje y que tú y que yo y que esto y está vivo está vivo esa palabra está vivo ese mensaje en ti eso es lo que tienes que examinarte el camino nuevo muchos creen si vamos por el camino nuevo vamos bien vamos bien y van más torcidos que la carretera que da para Carola yo nunca he ido por ahí pero dicen que tiene más curva así está el camino supuestamente nuevo que algunos tienen pero ese camino nuevo está diciendo la palabra de Dios que es vivo o sea que está internizado en ti en mí en corazón con triste y humillado tú no desprecias ahí es donde va a estar vivificado este camino nuevo vivificado para tener amor compasión por el prójimo ahí es donde no les quiere la gente entrar ellos quieren el camino nuevo pero que no se metan con sus cosas con sus malas intenciones con sus malos pensamientos con esas cositas que hay que tienen que ser apartadas para que pueda vivir el camino en ti como vive un camino nuevo cuando la persona sigue haciendo las mismas cosas que hacía anteriormente viene vengo del mundo y yo soy un mundano y cuando llego a Cristo todavía tengo rasgo de donde Dios me había sacado hermanos eso algún momento va a salir a flote en ti porque si tu camino por donde tú vas que dices que es nuevo no está acompañado de virtud de amor esa estatura del varón perfecto mire mire hermano ahí está la clave la clave no es vivir una vida religiosa porque si fuera vivir una vida religiosa hermano mire todos los demás estamos para irnos para el infierno y se van ahí los que en verdad son religiosos mire porque hay personas que son súper 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 religiosas y malos creyentes de este mensaje del mensaje de la hora traído a través de un profeta vindicado por Dios allá cuando él estuvo en su carro lo vindicó y dijo lo que iba a hacer hace rato les dije lo que hace lo que ha de hacer ese mensaje en el corazón de aquel que lo cree y lo internice en su corazón o sea lo vive no es que lo puro bla 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 no lo vive hermano porque porque nosotros en este camino vivo tenemos un sacerdote el cual vino a demostrar que esta con esta carne si se puede vivir para Dios aunque ella no quiera pero para eso está ese Espíritu Santo para sujetar la carne como predicaba mi pastor este domingo pasado él decía que un hermano la carne quiere que lo que quiere esta carne que usted la cargue bien vestida que le eche colonia que la tenga bien acicalada y que oye y que bien peinadito la gelatina y la broma y unos buenos zapatos y todo si oye la carne quiere eso oye y no está nada mal andar bien aseado bien representado no tiene nada mal pero bueno carne ya yo te he satisfacido a ti en eso ahora voy por el Espíritu a satisfacer el Espíritu voy a ir a orar así que vamos carne vamos allá al lugar de oración eso es hermano esta carne tiene que estar sujeta a lo que nosotros predicamos a lo que nosotros hablamos a lo que nosotros confesamos esta carne tiene que estar sujeta y yo se lo digo porque siempre estoy conviciendo hermano que todos los días las maravillas de Dios son nuevas para con nosotros esa gracia de él sobreabunde en cada corazón que está queriendo servirle con gozo y con alegría le digo porque fui a visitar un hermano y yo estoy hablando con el hermano y el hermano me dice hermano hay un hermano petecostal que nos está visitando está aquí en la casa oh gloria a Dios dije yo yo me contenté porque me voy a poner triste no es mi hermano oye y él me dice bueno y el hermano cuando ya nos íbamos a despedir yo no sé por qué pero lo que yo te estoy predicando no me lo está diciendo un hombre es lo que la palabra dice y lo que tú tienes que vivir si es conforme al Espíritu Santo conforme a la palabra tú tienes que vivir lo que estás predicando oye hermano mire y me tocó porque este es un cuerpo esta es carne más lo que está dentro aquí en mi corazón es la representación de Dios que él ha puesto en mí porque yo no tengo nada de mí mismo todo lo debo a él y yo le estaba confesando ahí a mi hermano a mi hermano pentecostal ahí y a los otros hermanos que estaban ahí cómo me sentí yo el domingo después de culto mi hermano yo me sentía que pareciera que me estaban jalando las tripas adentro que yo que yo me jivaba y yo andaba así como encorvado y oye pero yo estoy sano le decía a mi esposo y mi esposo me veía que yo me retorcía y mi esposo me decía y yo estoy sano mi amor yo estoy sano ay 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 yo estoy sano ay 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 me duele yo estoy sano y yo estoy sano y yo estoy sano y me paro el lunes peor hermano el diablo viene el diablo viene con todo aprovechándose de la debilidad de esta carne pero no le ponga cuidado hermano ella tiene que sujetarse y yo me paro y yo le digo no en el nombre señor yo estoy sano y me paro con mi esposa a hacer el desayuno y yo le ayudo y yo le digo mi amor y como te sientes yo estoy sano ¿quieres café? si imagínese usted con un dolor ahí en el estómago que está retorciéndose ni tiene ganas de ir al baño ni nada eso es algo horrible yo no se lo deseo a nadie y ahí hermano y cuando mi esposa me desea el café yo me debo mi café tranquilo y como te sientes yo estoy sano yo estoy sano más nada yo estoy sano y hermano y me tocó empezar a trabajar a hacer algo para para el sustento de nuestro de mi hogar yo estoy ahí laborando y estoy ahí y el hijo me ve y el hijo me ayuda porque ve que estoy yo de ahí papá que dice no yo estoy sano pero papá estás torcido yo estoy sano eso es lo que yo confesaba por mis labios yo estoy sano yo no le voy a dar gusto al diablo yo estoy sano y hermano y que más torcido y entonces empieza entonces no no torciera sino que empieza como una fiebre y yo le digo a mi esposa mi amor yo voy a bañarme eh pero tú te vas a bañar ahorita tan temprano tú siempre te bañes en la noche no yo me quiero bañar y fui y me metí en la regadera y me bañé y yo estoy sano y estaba en la regadera ahí hermano y yo oye yo estoy sano yo estoy sano y cada rato yo estoy sano hermano este cuerpo tiene que obedecer yo no sabía porque estaba diciendo confesándole eso a mi hermano porque si mi testimonio ayuda a otro para que sea libertado de alguna enfermedad de algún demonio pues ahí téngalo ese testimonio para la gloria de Dios y yo estoy sano y más torcido y llego la hora y voy a dormir y me acuesto en aquella cama hermano parecía que había caminado como 500 kilómetros hermano eso me dolía todo y yo estoy sano y me acuesto en esa cama mirar el techo para arriba y mi esposa se quedó dormida y yo veo y yo daba vuelta y daba vuelta para aquí para allí para acá y señor yo estoy sano tú pagaste por mí en la cruz del calvario y por tu llaga yo fui sano señor desde antes mucho antes de la fundación del mundo yo soy tu hijo yo estoy reclamando yo estoy reclamando que es mío eso es mío yo quiero que esa palabra de Dios se vivifique en mí y yo pueda manifestar la gloria de Dios y eso fue lo que me tocó hermano yo estoy sano que bendición hermano cuando me paro el martes ya el domingo no puedo dormir el mamá decimar el lunes y el lunes todo el día en ese ajetreo ganándole la victoria a Satanás confesando que yo estoy sano yo no sabía por qué decía eso porque no me estaban preguntando pero yo estaba testificando y cuando veo que aquel empieza a brincar y gloria a Dios y yo que le pasa a este hombre digo yo si yo estoy contando es un testimonio y él gozándose y alabando a Dios y yo gloria a Dios decía yo y cuando estoy terminando de decir yo estoy sano mire aquí estoy porque era el martes aquí estoy sano aquí estoy sano y entonces más brincaba hermano más brincaba se gozaba con mi sanidad y yo decía por qué este hombre se goza y yo no sabía el por qué era porque su hermana estaba quebrantada y él le decía lo mismo que yo estaba testificando y él dijo esa es la confirmación de que es así como se debe hacer es así como reclamamos nuestra sanidad es así como reclamamos la libertad de nuestros hijos de nuestros seres queridos es viviendo para él glorificándolo a él dando el todo por él oh hermano y la gloria de Dios oh yo eso que le estoy diciendo hermano yo no me puedo callar la boca yo no sé yo no me puedo callar la boca oh hermano y ahí gozándome hermano y no para la gloria de Dios usted me pregunta a mí está cansado no por qué porque la única manera de que yo descanse es estando todo el tiempo en su presencia gozar disfrutar todo lo que está escrito en esta palabra para mí para edificación de mi alma para poder llegar a esa estatura del varón perfecto con todas esas virtudes yo las tengo ajá y la estás poniendo por obra la vives yo tengo mucha fe la vives esa fe está vivificada en ti sabes tú que la fe no la para nada dice la palabra ya en romano 835 ahí viene otra vez hermano con la escritura pero que quieres que te diga te voy a citar la palabra te voy a decir la gloria de Dios ahí dice que nada nada de los nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada dice ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni lo presente ni lo porvenir y siga leyendo para que usted vea hay gente hay gente que se separan del compañerismo de sus hermanos por cosas menos que esas que están ahí escritas en la palabra porque no me miró porque no me saludó porque a él le dieron y a mí no me dieron mira hermano que es eso ah que él tiene una falsa doctrina y yo no creo eso bueno no lo creas pero nada te impide para que tú tengas compañerismo con tu hermano tienes que amarlo si no no estás cumpliendo la ley yo le digo hermano que Dios está dando muchas oportunidades a muchos de nosotros que cometían los errores antiguamente el pensar que cosas que dicen la gente por mí que digan lo que quiera yo te voy a amar así tú me des de a punta pie te tengo que amar así me pague yo te haga el bien y tú me dejes el mal tengo que seguir amándote cuando usted aprenda cuando nosotros aprendamos a comprender que eso es nuestra vida que eso es lo que está vivo en nosotros se acabarán todos nuestros pesares disfrutaremos de lo que él en realidad quiso demostrar cuando estuvo aquí en la tierra quien pudo sacarlo a él de lo que él estaba haciendo nadie lo pudo sacar aquel hombre le dijo tú eres rey y el señor se gritó tú lo dices tú lo dices le digo y él en otra parte le dijo si mi reino fuera de esta tierra mis súbditos pelearían por mí yo le dije en estos días a unos hermanos y me miraron así como que yo le dije si en verdad el reino de Dios fuera alguna parte aquí en la tierra alguna partecita en algún lugar le ponga el lugar más bonito más bonito que hay en la tierra si ese fuera en verdad el lugar que nos va a tocar por servirle a él por glorificarle por por magnificar la grandeza de él mire desde cuando ya nosotros hubiésemos arreglado eso y tuviéramos allá si si porque si usted se pone a ver desde Abraham que dice la palabra de Abraham que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y creador era quien Dios y él lo dijo muy claro que templo me edificaréis Dios habla tremendamente por eso es que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo para que mire hermano tenemos que acercarnos a esas promesas con corazones sinceros en plena certidumbre de la fe que él nos ha dado oye hermano que más podemos pedir nosotros purificando nuestros cuerpos con agua pura cuál es el agua pura cuál es esa agua con la cual yo voy a lavar mi cuerpo su palabra el lavacro de todo sacrificio no podemos separar una cosa de la otra no 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 hay manera y Dios está requiriendo en estos tiempos que cuando hay un respaldo a Dios que está haciendo una obra en alguien nosotros podamos entender que eso también es para nosotros porque que alarde podemos hacer el Dios el Dios de allá el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac el Dios de todos ellos el Dios grande y misericordioso y vaya y para acá el león que dijo si ese es Dios ¿dónde están las maravillas que mis padres me han hablado? nosotros hoy no estamos hablando de las maravillas de Dios estamos en pleno desarrollo de las maravillas en plena gloria de Él mismo presentándose al individuo en su corazón y demostrándole que el camino es nuevo y es vivo ahí no hay donde coger hermano ahí no se puede echar ni para un lado ni para el otro lado eso fue la burra de Balaam cogía para aquí cogía para allá porque veía el ángel ella veía el ángel y ella se echaba para aquí y se echaba para allá será que tú no estás viendo el ángel pone cuidado por donde va pone cuidado a las luces que se están que se están prendiendo a las cosas que se te están diciendo a la misericordia de Dios que se extiende a través de un don manifestado en algún insignificante y te está diciendo epa epa allá está el ángel y Dios ese ángel no va a perdonar ese ángel iba a quitar la cabeza de ese profeta y este animal esta bestia de carga Dios permitió que hablara cuidado cuidado si un día de esto de tantas cosas que haces que no quieres obedecer lo que Dios ha dicho que no ve la maravilla que Dios puede hacer en otros oye Dios me puede perdonar a mí me puede libertar me puede dar todas las ricas bendiciones ah pero al que supuestamente digo yo que tiene una falsa doctrina al que no cree como yo al que va aquí que el tú que el pato que la guacharaca a ese si no pues todo está muy equivocado ¿por qué? porque mi Dios es un Dios perdonador un Dios que no le hace juicio a la persona sin antes advertirle te estoy diciendo que hagas como yo quiero que se haga no como digo yo no sino como dice él porque yo no te estoy citando palabras mías yo te estoy citando lo que dice la escritura porque acaso se ha cortado el brazo de Dios él sigue obrando igualmente como obraba ya obrará hoy y seguirá obrando bueno no nos podemos quedar estancado en el tiempo de trayectoria que tengamos en una iglesia porque si eso es lo que te va a salvar quiere decir que a tus seguidores no van a llegar tú eres el único porque tú eres el que tiene más trayectoria tú tienes 50 años de trayectoria y con eso te vas a tú que ya tú tienes el cielo ganado válgame Dios si eso fuere verdad porque no hace cumple la escritura en ti como dice allá en Juan 13 35 qué es lo que está pasando qué está pasando hoy en día Dios está moviendo a su pueblo Dios está creando una gran fortaleza en un pueblo que lo quieren eliminar que lo quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra que quieren matar la influencia de algún hermano que le dan duro porque él no se queda con una parte de la palabra él se queda con toda la palabra pero es que yo me quedé con la palabra yo creo que deberías analizar si ese camino por donde vas es un camino nuevo pero también tiene que estar vivo un camino donde tú no dejas que los demás entren qué camino es ese el camino para tú nada más para tú y los demás el profeta lo dijo muy claro si Dios fuera a jugar al mundo él no lo va a juzgar por una iglesia por una organización por una denominación no él dijo que iba a juzgar a su pueblo al pueblo al mundo por qué por la palabra y su espíritu santo así que a mí no me culpe que usted tiene que andar por este camino nuevo y que tiene que estar vivo ese camino vivificado en ti estas palabras de promesa vivificadas en mí como le dije yo si usted no clama por su sanidad el diablo lo va a apabullar y lo va a tener de cabeza metió en un hospital aunque en estos días yo le digo y usted me pregunta en esos días que domingo amanecía el domingo así domingo domingo y la tarde amanecía el lunes todo el lunes en ese plan y en la noche y el martes de la mañana sano yo no bebí nada nada ni guarapo ni nada nada es nada ¿por qué? porque yo di así como vino así tiene que hice de este cuerpo porque este cuerpo pertenece a la gloria de Jesucristo eso es lo que tú tienes que reclamar y decirle al diablo en su cara ¿hasta cuándo vamos a andar corriendo al diablo? el diablo es el que tiene que agarrarse los calzones porque por él vamos a darle la pela que tenemos que darle conforme a la palabra y conforme al Espíritu Santo que nos fortalece en todo momento hermano si porque si usted va a la guardia él crecerá se creerá fuerte porque bajas la guardia si no pregúntenle a Sansón si no pregúntenle a Saúl pregúntenle a esos reyes de Israel que cuando ellos hicieron lo malo que fue lo que les vino Dios requiriendo de nosotros que seamos eficientes que dejemos la negligencia que nos apresuremos a poner por obra su palabra que podamos vivir correctamente conforme al Espíritu Santo hay palabras duras que dijo este profeta con respecto a estas cosas él lo decía como conociendo a un Dios tan grande con una palabra que nos respalda y nos sostiene con un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad como es que podemos vivir una vida mediocre como somos los seres más despreciables si hacemos eso no podemos vivir una vida mediocre tenemos que vivir una vida consola a la palabra al Espíritu Santo y a ese glorioso mensaje que tiene que hacer la obra por la cual Dios la envió seguro ese plan que él estableció sigue cumpliéndose hoy en día la puerta de misericordia está abierta para aquel que no conoce a Cristo él les hace el llamado ven ven a mí él es el que llama al hombre o a la mujer que está allá en el mundo para qué para hacerlo un religioso más no Dios llama individuos que vengan a él que en él y cumpla lo que él ha establecido en su palabra que estableció él allá en hecho 2 38 cuál es la magnificencia de Dios que nosotros obedezcamos la primera cosa es que tenemos que arrepentirnos y creer en él luego eso nos da acceso a que podamos ser bautizados para luego oiga cuando usted es bautizado es que usted tiene derecho a reclamar el Espíritu Santo antes no puede y lo peor del caso es que solamente Dios va a respaldar a los que se queden con la palabra que él dejó escrita no que ya dice aquí que ya dice no 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 me venga usted con mareos locos la única manera que Dios te va a respaldar es que ese Espíritu Santo que él te ha dado después que tú cumple lo que él ha ordenado correctamente ese Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad o sea toda esta palabra aquí no hay contradicciones el hombre y sus pensamientos son los que hacen la contradicción pero Dios no Dios ha establecido una línea y por ahí sigue y ha estado continuamente con nosotros respaldándonos en todos los momentos que nos hemos propuesto alabar le glorificar y magnificar su nombre en todo momento él ha estado con nosotros porque dijo que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo así que no hay manera de retroceder no hay manera de echarnos a los lados no 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 hay manera la única manera que nos queda nosotros es mirar hacia allá hacia donde él fue hacia tener que someter este cuerpo aún él menospreció la vergüenza ya en la cruz del calvario él se ha encargado de que toda la palabra que había recopilado cada profeta establecida y leída por los sacerdotes en su tiempo que toda ella se cumpliera tal como estaba escrito por eso que cuando él fue a ser bautizado por Juan el bautista Juan cuando lo vio y aquello que el que le enseñó Juan le dijo aquel el cual tú vienes bajar el Espíritu Santo en forma de paloma él es cuando él lo vio cuando él supo que era él él dijo tú vienes a mí que yo te bautice yo necesitando el bautismo que dijo el Señor Jesucristo regañó a a a Juan no le dijo nos conviene cumplir las escrituras y hoy mi amado hermano y amigo que me oyes hoy nos conviene que que nos conviene cumplir toda escritura toda es toda por eso que al manifestar hoy Dios su grande amor por medio de la prédica es para que nos consideremos unos a otros para estimular a qué al amor y a las buenas obras ahí es donde yo soy áspero pero es una realidad que amor muestras tú y que obras muestras tú por eso la pregunta que tienes tú una religión una iglesia muy bonita a todo el mundo los tienes metido por el aro a todos los tienes sujetos ustedes se visten así porque aquí en esta iglesia se visten así y se comportan así y hacen así y hacen así ¿eres tú o es el Espíritu Santo? aquí no se dice eso aquí no se dice aquello ¿eres tú o es el Espíritu Santo? ¿qué es lo que tú vas a cumplir? ¿a qué se debe que tú sabiendo la escritura te opongas a lo que está escrito en ella? leyendo acerca de Pablo que es algo tremendo cuando Pablo fue al gobernador Festo mire es tremendo y ellos con su argumento con su posición tenían cierta posición en un gobernador y él tenía amigos compañeros o como ahorita asesores ilustres que le podían dar luces en cualquier en cualquier circunstancia pues resulta y acontece que Pablo hablando dice que había un cierto hombre que era mago y él todo lo que Pablo hablaba lo contradecía hasta que llegó un momento en que Pablo le dijo todas aquellas palabras que vinieron directamente de Dios pero aquel continuaba oye hermano porque cuando Dios te habla una por una visión por un mensaje por un sueño por lo que sea te está dando una advertencia y tú no haces caso entonces ahí es donde viene Dios y te da duro porque este mago haciéndole frente a Pablo momento en que Pablo tuvo que inspiración porque dice que el Espíritu Santo le dijo que él quedaría ciego por un tiempo y dice que en el mismo instante que Pablo dijo esa palabra aquel hombre quedó en oscuridad y dice que buscaba a alguien que lo guiara y aquel gobernante se maravilló hoy presente está sucediendo lo mismo hombres intelectos hombres erudictos hombres pico de oro como decía el profeta en aquel tiempo hombres que han mantenido una trayectoria intachable pero han negado la eficacia de la palabra se han comprometido más con otras personas que con Dios y sépalo Dios te ha advertido y ahora tendrás que entrar en oscuridad por no obedecer lo que Dios te ha mandado arreglar a mí no me culpe de nada yo no tengo culpa que él me haya mandado con ese espíritu con que mandó aquel profeta a que toda palabra escrita tenía que cumplirse toda profecía hablada confirmada y aceptada juzgada conforme a la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento después no hay lloriqueo porque el profeta en un mensaje que predicó primero la advertencia y después el juicio él está dando muchas oportunidades y no simplemente a las ovejas porque ese es el problema grande que hay hoy en día eso es para las ovejas ese cuadro de gente que andan tos mal ajá y tú crees porque estés atrás de un púlpito porque seas predicador porque tengas tantos años en el evangelio porque el respaldo la trayectoria eso te va a sostener estás tan confiado en eso está tu corazón tan íntegro que te estás basando en eso en algo tan ficticio porque lo que Dios ha establecido en su verdad en su palabra ningún hombre está llamado a refutarla llámese quien se llame ni ni aún el mismo papa de roma puede refutar lo que la palabra dice pero nosotros que somos aquellos de los cuales él ha establecido una norma para estar unidos porque si no la escritura lo dice muy claro en esto conocerá todos que soy mi discípulo cuando os améis los unos a los otros ahí le dejo esa pelotica esa pelotica rodará la pelotica es como el tamaño de una metra pero a medida que la echamos a rodar por un lodo de sal mire se va poniendo grandota la metra no vas a esperar que esa broma se te convierta tan grande y te aplaste es hora de entrar a cuenta con Dios establezca ese vínculo con él tú que no le conoces y quieres aceptar a Cristo bueno ahí donde estás dile padre yo quiero de ti yo quiero ese perdón yo quiero esa sanidad yo quiero mi libertad yo quiero señor estar en tus noticias ese es el llamado que Dios está haciendo a aquellas vidas que no le conocen y a los que ya hemos estado en largo trajinar en largo brega por nuestra vida por nuestro gozo él quiere confortar tu corazón y darte el estímulo para que tú sigas adelante sin desmayar si yo estoy gozoso y poder que lo que Dios te promete tiene fiel cumplimiento así que Dios me les bendiga en esta tarde nos veremos la próxima cuando habrá más nuevas manifestaciones de él para ser contada para glorificar y no quedarnos callados no me puedo quedar callado hasta durmiendo estoy glorificando a Dios porque hay sueños hay visiones hay esto hay muchas vidas que tienen que despertar del letardo y saber que darán a cuenta Dios por eso que él ha dado en cada uno y le dirá como le dijo aquel siervo inútil le dijo y le fue quitado lo que le fue dado y se le dio al que tenía más así que muy pendiente de lo que Dios está haciendo en tu entorno así que sigamos gozándonos disfrutando sus maravillas vamos a quemar nuestro rostro para orar y ser despedido amado Jesús nuestra alma está hinchida de ti sin duda señor que todo obstáculo toda cosa que pueda estorpecer nuestro caminar será quitado de en medio porque tú has prometido señor que a través de este profeta Isaías tú dijiste habrá calzada y habrá un camino y el que anduviera por él aunque fuere torpe no se perderá ese soy yo señor ayúdame padre a esforzarme a seguir dándote la gloria a no desmayar y a animar y a entusiasmar y a promover las buenas obras y el amor entre mis hermanos para que pronto sea esta manifestación completa en todo nuestro ser y poder y poder agarrarnos muy fuertemente de todas estas promesas que están aquí para cumplir hoy día presente padre danos pues la fuerza señor y ayúdanos en fuerza mis hermanos y aquellos que no te conocen padre también puedan agarrarse de esa promesa y de esa vida eterna padre porque te lo pedimos todo en el glorioso nombre de este señor jesucristo amén y amén oh aleluya si mi hermano descansemos en el y el obrará perfectamente en cada una de nuestras vidas Dios me le bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga para las águilas que el señor para las águilas que el señor les bendiga Gracias por ver el video.